Los tanques de guerra son maquinaria increíblemente avanzada, diseñada para soportar grandes cantidades de daño de otros vehículos del mismo tipo y que se espera también puedan destruir blindados pesados. El diseño de los mismos puede durar meses o incluso años hasta llegar al resultado final, para luego pasar a ser fabricados en masa gracias a la industria armamentista del país. Y por otra parte tenemos esta chingadera. Sean bienvenidos y pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos uno de los peores tanques de guerra de la historia, el Bob Semple. Esta... cosa comenzó su desarrollo en principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando Nueva Zelanda se dio cuenta que no tenía una industria especializada en tanques de guerra, así que con los huevos bien puestos y cero conocimiento de armamento pesado, el en ese entonces ministro de obras públicas Bob Semple dijo, yo voy a fabricar mi propio tanque con lo que encuentre en nuestro país. Fue así que sin planos o sin saber en realidad lo que estaban haciendo, comenzaron a armar estos armatostes, basándose únicamente en una postal de Estados Unidos que tenía una imagen divertida de un tractor convertido en un tanque de guerra. Sí, sus planos eran un maldito meme. Utilizaron las orugas de más de 90 tractores Caterpillar propiedad de obras públicas, sobre los que se fue armando una especie de caja hecha a base de acero corrugado, o sea, láminas. Su blindaje eran láminas, aunque al menos estas eran bastante gruesas, muy diferentes a las que podemos encontrar en el mercado civil actual. Ya construida esta caja de la muerte, se procedió a colocar su armamento, pero al no poseer la nación con algún tipo de cañones antitanques, se le colocaron de manera estratégica seis ametralladoras calibre .303 británico, también conocido como 7.7 x 56 mm R, tres mirando hacia el frente con dos de ellas de manera fija y una en la torreta superior, la cual podía girar sobre su propio eje cubriendo más terreno, y las otras tres colocadas a los lados y en la parte posterior de manera fija para evitar ataques con explosivos plantados. Esta enorme cantidad de armas requería que la tripulación fuera conformada por un capitán, un conductor y seis artilleros, todos en posiciones incómodas y vulnerables. Aunque el que peor la tenía era el artillero frontal central, quien tenía que acostarse sobre el motor del vehículo únicamente separado por un colchón, el cual no estaba ni cerca de protegerlo de quemarse en varias ocasiones por tocar el motor caliente. Pero aunque fueras el artillero en la posición de la torreta, el cual iba sentado y relativamente cómodo, tendría serios problemas para poder dar a un enemigo debido a las vibraciones del motor y el terreno, junto con la oscilación que padecía debido a su exagerada altura. Con 4.2 metros de largo, 3.3 metros de ancho y 3.65 metros de alto, era fácil que esta cosa bailara y rebotara cuando se conducía en terreno agreste. Con todas estas características, obviamente no estamos hablando de algo que pudiera hacerle frente a otro tanque de guerra, e incluso podríamos catalogarlo como un vehículo inútil y sin propósito. Pero en realidad, el ver uno de estos llegando para apoyarte en el campo de batalla era un gran alivio para las tropas aliadas. Y es que aunque su blindaje estaba pésimamente colocado y recibía el daño de manera perpendicular, en vez de intentar desviarlo con ángulos y esquinas, sus 0.8 a 1.27 centímetros de láminas de acero eran suficientes para detener en seco la mayoría de armas disparadas por la infantería enemiga, proporcionando una excelente cobertura móvil que disparaba casi erráticamente al enemigo mientras las tropas se refugiaban atrás de él avanzando lentamente. Y hablando de su desplazamiento, tenía una velocidad sumamente lenta alcanzando de manera forzada los 24 kilómetros por hora en carretera, cuando otros tanques de la Segunda Guerra Mundial rondaban los 55 kilómetros por hora bajo las mismas condiciones. Las orugas Caterpillar implementadas y su potente motor diésel de 6 cilindros y 127 caballos de fuerza estaban diseñadas para soportar hasta 36 toneladas de peso, pero no para poder desplazarlo a alta velocidad, aun cuando el tanque era más ligero que un tractor Caterpillar con 25.4 toneladas. Terminada la guerra, estos blindados fueron desmantelados, pero su historia quedará como un recordatorio permanente de que cuando la situación lo amerita se puede improvisar hasta un tanque de guerra. Y es que como dijo su propio creador Bob Semple cuando criticaron su pésimo diseño, no veo a nadie más con mejores ideas. Y eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya parecido informativo y entretenido. Te dejo mis redes sociales para que veas fotos de tanques y de perritos, y mi canal de Twitch donde me gusta hacer directos jugando cositas en máxima dificultad. Les mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyar más directamente el proyecto, da click en el botón azul que dice unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. Cien diado. Muy bien. analysis.